vaya a ver si decime decime algo vaya cuando llegamos aquí y dijimos quién quiere quién quiere pizza el voto está llorando que parece aguantado hambre todo el día que parece aguantado hambre todo el día no estuvo una hora ya esperando y nosotros esperando para ver si nos iba a invitar a una buena comida ahora te hago una pregunta de lo que has comido aquí ahorita sea quesadilla chorizo de tortillas fritas chocolate y esto de allí lo agarrado para la nariz de lo que de lo que hemos comido ahorita que por cierto levante la mano quien tiene hambre todavía así que digamos cazando 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 y hasta ahorita y te aseguro que de poquito en poquito que hemos estado pidiendo llegamos casi al valor de un plato grande si se han fijado sino que hasta más quizás a ver como unos 2 dólares quizás el café el chocolate como unos entonces ves y hasta ahorita como hemos como le hemos pasado aquí acabándonos a la vez y a la deis y a a nada no a todo decime la pasado y esto que falta acá acabamos de chile todavía porque acaba de ir decime antes de arrepentido del momento que hemos vivido aquí no solo que me duele aquí pero no solo el dolor me arrepiento de lo que he comido sino que del dolor que tengo si de la leche pues te me hizo así mejor y entonces por qué pediste leche pues es que no sabía que me era leche yo como toco leche descremada leche descremada leche descremada que tenemos nosotros aproveche papá me espera me espera que Dios me va a repasar dale gracias la foto la foto la foto te doy una buena noticia aprovecha porque ahorita ahí está en el baño y ya se cae escucha hasta afuera si ah es que al chile le gusta a la mona no como no al chile le gusta a la mona y a la mona también yo veo que el chile como que la norma me pone celosa la norma me pone celosa pero es cierto por el chile hijo no por la mona ay Norma usted sola cae hija está como el que le llamamos a la deisie deisie te pone celosa por el sapo va a decir que no y en el fondo a la deisie que no te va a conocer el corazón es muy negro este te voy a llevar así y ahora también ella me reclamó para que haya traído abrazando al sapo a testigo hermano deisie y ya estaba el trato fue el a deisie poquito fuera la deisie estaba papi sugar que es testigo estaba el seco y este sapo me empezó ahí sale alejandra y el sapo me empezó a hacer cosquillas y a abrazarme y a darme besos en la espalda y luego llegó al chicle con la gran grita de él así como el escándalo que le agarran cuando le agarran la locura llaman la atención que gritan como locas no, de gritan pero si un día yo estaba en tu problema o vos entonces yo le dije salió porque me dijo te gusta el sapo no, le dije somos buenos amigos no te vaya a hacer lo que a mí me hizo lo que no te hizo o él o sea, haciéndole el quiebre según ella para que no para que le dejara el sapo en paz que va, va, va pero ahí sí se le vale porque ahí no no, mira ahí sí se le vale porque todavía no está del trato que le vaya bien le ha dicho le ha dicho ¿quién le ha dicho? yo le he dicho entonces no es leal le he dicho oye, chicle oye, chicle oye, chicle oye, chicle el que ha tenido novia y todo ¿cuándo dices? ¿por qué haces así las cejas, hija? porque yo estoy estoy cando la gente se hinchando la gente se hinchando así, samba oye, papá igual es la hija de chicle mira, mira porque gritan que es maleducación hija la hija de chicle mira, hay otras personas decentes y voy gritando aquí como que son como que están en el mercado hija la de mi abuela mi abuelo como que está en el mercado vos, acá, hija todo eso ahorita ella nos pide esta sí es vergüenza esta sí es vergüenza ¿qué da pena ahorita? la de sí, definitivamente ¿de qué vergüenza? ¿qué da más buena? no sé ahí veremos bien apenas ay, pero cuando yo me puse a lamer el plato te aseguro que me dio tal vez el mesero nadie más y a vos quien te escucha todo el restaurante ¿el restaurante? sí, hombre hasta los del parqueo ajá oye, la Julio como que dice metido no, sí le voy a explicar algo y dice que en serio se oye lo que la chicle invita hasta el baño y casi no se va a escuchar imagina lo que están concentrando en el baño no está concentrado queriendo hacer algo ahí no deja concentrado por estar escuchando lo que quiere que hay no la luna qué vergüenza chistín qué vergüenza entonces, Bessy ajá, seguimos comiendo es que nunca me ha trabajado sí, sí entonces, Bessy ahorita entonces saliendo ¿de qué? ¿de lo de mí o de qué? ajá ajá es que vaya ¿cómo fue? ya se ha servido de tantos que estará acabando la chicle ¿cómo fue? el dedito vaya, ¿qué querías pedir vos del plato de comida aquí? es que vaya nosotros lo metimos activa entonces la chicle me decía me decía pidamos chorizo chorizo de estos que cuestan 15 dólares no, de lo que vamos a hacer yo creo que está aprovechando es que le pongo este chico va a pechar el palito estoy cagando yo le estaba no, de lo que vamos a hacer no, de lo que vamos a hacer no, de lo que vamos a hacer ¿qué? Alejandra, Alejandra ¿qué onda ahí? que me pongo ah, que ustedes comparten siempre y les dije a que se ha esperado que se me vaya le pongo una vez y no se acuerdan que había visto como le dijo y no voy a hacerse y no es frente de él hasta lo exacto que he dicho pues claro sí eso es normal yo no le digo que ella hasta enfrente besó a aquel cantante le dije yo de él es que es una relación libre eso es bonito sí va Alejandra es bonita la relación porque es relación libre sí abierta claro abierta cabal o sea que tu relación es como la besi abierta hija la relación que tenemos es decir que son amigos con derechos oiga otra madre acaba de decir que también la de ella es una relación abierta no así lo dijo Daisy la mía también tiene una relación abierta dice Daisy a usted le gusta el chile no no lo que viene es un chile ya ni la ya ni la ya ni la ya ni la ¿qué quieren? ¿quieren hacer el la fe? ¿qué es así? 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 a mí no me gusta como que es el pico de pato mcdonald ¿cuándo se equivoca de una palabra y cuando lo corrigen y cuando lo corrigen y lo deciden cuando lo corrigen a ella no le gusta pero si le gusta no la corrigen cuando estamos grabando sí sí es una serie no adecuada pero por lo cual no que ahora yo creo que ya yo quiero ver la cara de chile cuando aproveche papá aproveche vaya eso eso es lo que les decía yo mire vení con una con la pareja mire qué bonito aprovechando que el chile está tan fácil ¿pero por qué me preguntaron si me gustaba el chile? ah no yo se he notado de que de que como que nada pero es que no se va a llevar sino que pues sí como que confiancitas así y así y así y así pero ahí se ve como que como que hay una química pues eso más que todo como que hay una química vaya es que mire vení es que yo siento que cada mujer que vemos aquí en el canal como que te ahí estaba pues hermano ahí estaba armando aquí enfrente está la hueva lo tiene dormido igual que la Lorena al seco lo tiene dormido lo que yo iba a decir lo que yo iba a decir es que cada mujer en el canal como que tiene un hombre con el que se lleva por ejemplo en su caso mira qué bonita la vista para el chile y hoy se quita el seco mire y hoy se quita el seco mire 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 el chile mire 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 por eso que se fue el chile ella se levantó para la otra mesa vino el chile y ahí viene ella de desgraciado porque la todas las fichas del canal si se las andaba de cuentear y diciéndole el chele que tiene novia no le he dicho el seco que tiene el chele que tenía novia que si el chele ha dicho que tenía novia a usted cuando cuando el chele que se anima a tener las consecuencias de la cuente ya digo la chistín le he dicho que tiene novia y le ha dicho que tiene novia le dice que no tiene novia pues vaya usted cuando la cuentea también le dice que tiene novia o se la niega norma a usted le he dicho el chele que tenía novia armando a vos te he dicho que tiene novia una cosa a mí me dijo algo bien chistoso el chele que le dijo me dijo fíjate que yo tengo hijos ya grandes me dijo ah que chévere como dos o tres más o menos pensé yo pero no 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 Gracias.